En pleno siglo XXI teníamos un texto de la ley que no podía ser conocido por todos los chilenos. La ley reservada al cobre se encuentra en la actualidad en las cajas de fuertes de distintas instituciones, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el Ministerio de Defensa. Era falta de transparencia, oscurantismo. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI no tuviéramos posibilidad, todos los chilenos, de acceder a un texto, en este caso, de la ley reservada al cobre? Y lo que hemos hecho hoy día, con 99 votos a favor, es aprobar en tercer trámite legislativo este proyecto de ley, está en condiciones ya de ser promulgada por la Presidenta de la República, y por lo tanto, lo que estamos haciendo es precisamente una medida de transparencia mínima, y digo mínima porque la verdad es que es mínima, que se conozca el texto de la ley reservada al cobre. Yo creo que se había transformado en un fetiche, se había transformado en un texto que no podía ser conocido por los académicos, no podía ser conocido por los ciudadanos chilenos, y por lo tanto, creemos que es una medida de transparencia mínima que exigía que este cuerpo legal pudiera ser conocido por todos los chilenos. Nosotros lo que queríamos, en definitiva, es sacar de las cajas de fuertes de la Cámara de Diputados esta ley y llevarla donde siempre debió estar, que es la Biblioteca del Congreso Nacional. Para acceder a la ley, los parlamentarios tenemos que acudir al Secretario General de la Cámara para que saque de la caja fuerte y nos pueda mostrar este texto. Se discutió en primer trámite constitucional si la publicación de esta ley podría tener problemas para la seguridad nacional, podría tener como consecuencia problemas o consecuencias para la seguridad nacional. Quiero decirle a todos que el conocimiento del texto de esta ley, de publicar el texto de esta ley, no se pone en riesgo bajo ningún respecto a la seguridad de la nación. Hay elementos que son conocidos, están establecidos en el libro blanco de la defensa y por lo tanto estamos muy satisfechos que esta ley pueda conocerse legalmente por todos los chilenos.